... Queríamos invitar a la Comunidad San Rafaelina para este sábado 20 a las 10 de la mañana a el segundo encuentro del adulto mayor, en el cual vamos a contar con la presencia del abogado previsionalista Cristian Alejandro, que va a venir a charlar sobre distintos temas especialmente relacionados con los jubilados, los juicios de reparación histórica, quienes ganan y quienes pierden ante los cambios en las jubilaciones y bueno, esperamos contar con la presencia no solo de los jubilados, sino también de aquellos trabajadores en actividad que en algún momento de su vida también van a querer jubilarse. Este evento es realmente muy importante y que nos comprometamos no solamente los jubilados, sino los trabajadores a asistir porque necesitamos estar muy unidos para defender nuestros derechos. El derecho a la jubilación de los futuros jubilados que hoy está en riesgo con todo lo que está sucediendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la falta de aportes por la falta de trabajo. O sea, todo esto son cosas que nos van a afectar no solo a nosotros ahora, los jubilados que nos afectan porque tenemos menos aumentos en nuestra jubilación, sino que fundamentalmente estamos hablando de todos los trabajadores porque esto es por todos nosotros, incluso por nuestros hijos. Gracias. Los espero a todos. Así que los invitamos a todos el sábado a las 10 de la mañana en el Salón Excelsior. Gracias. Gracias.